Mi mujer me tiene un rezo Mi mujer me tiene un rezo Me lo aplica cada rato Tiene varios presupuestos Con el pobre del muchacho Tiene varios presupuestos Con el pobre del muchacho Déjelo venir que yo estoy aquí Te contestaré en Ariguaní Déjelo venir que yo estoy aquí Te contestaré en Ariguaní Oye Benítez Pero esa puñetita sabrosa Como para que la baile pa' temalo Pa' que no le quede duda Pa' que no le quede duda Yo le digo a mis amigos Mañana voy pa' un delindio Para ver si me asegura Mañana voy pa' un delindio Para ver si me asegura Déjelo venir que yo estoy aquí Te contestaré en Ariguaní Déjelo venir que yo estoy aquí Te contestaré en Ariguaní Vamos Pablo López Acá va con los cajeros Acá va con los cajeros El 30ño y le videoras Vamos Pablo López Ad卵 Há Perm山 Exactamente Esther Música Música Ríete, Lionel Música 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 Música